Dice, una partícula de masa M empieza su movimiento a partir de riposa en X igual a 25 centímetros. Se empieza su movimiento, pues que cuando T es igual a 0, X igual a 25, digo yo. Y oscila alrededor de su posición de equilibrio en X igual a 0 con un periodo de 1,5 segundos. Escribir las ecuaciones que nos proporcionan X en función de T, la velocidad en función de T y la generación en función de T. Entonces, la fórmula general es, aquí ponemos A por coseno. Da igual, ponemos coseno C. Lo único que cambia es E donde empieza. Entonces, ya sabemos, W es 2pi partido del periodo, y esto es 3pi partido 2. Está feo ponerlo con decimales. La amplitud. ¿Cómo calculo la amplitud? Dice, el valor de la amplitud lo va a dar en el enunciado, que es 25. Vale, que empieza en un extremo. Entonces, la amplitud es 25. ¿La amplitud es 25 o la elongación es 25? La elongación es 25 al principio. Cuando T es igual a 0 y dice que empieza ahí, esa es la máxima. No lo dice en ningún lado. Pero, vamos a ver, los 25 es eso, la amplitud o la elongación? La elongación cuando T es igual a 0. Y aquí, no te lo dicen en el enunciado, pero... Es el más 5 que alcanza, yo no lo digo en el enunciado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para calcular el ángulo, yo tengo 25 por coseno de 3pi medio por T. Y para calcular el ángulo, inicialmente es 25, así que cuando te vale 0, que es lo mismo que hemos hecho en el anterior, puedo calcular ángulo. Queda que el coseno del ángulo es igual a 1 y el ángulo cuyo coseno es 1 es 0. Así que la fórmula queda, x igual a 25 por coseno de 3pi medio de T. Y me piden. Pero se pide, 0 grado, ¿cuánto es la tensión? ¿Cómo? ¿0 grado, que son 0 grado? Y aquí la ha liado. He puesto 2 partido 1 medio y puesto 3 medios. 4, 0. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? 0 grado. 0 grado, 0 diánimo. Es 0. Y ahora, ¿cómo calculo la velocidad? Como la velocidad es la derivada de la posición, con respecto al tiempo, la derivada de esta, con respecto al tiempo sería 25 por la derivada del coseno, que es el menos seno, menos seno. ¿Y acá tenía 10 minutos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a voler? 3cios y surrounding. rudisas. Por la derivada de esto, que es 4pi. ¿Tú dónde vives? En el buen cielo. ¿Dónde vives sus manos? Ah, vale, vale, vale. ¿Tu padre tiene un colche de Bechartícolas de libertad? Ya, ya, ya. Nosotros somos vecinos. Cedo la velocidad. y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo de que la derivada de esto sería menos 100 pi partido 3 por coseno de 4 pi percio por t y me queda que la vibración es menos 400 pi cuadrado partido 9 esto es una introducción de la nariz esto tiene mucha mano